...para cantarnos en Primicia, Nunca es Tarde. Fuerte el aplauso para ella. No te caigas, aquí estoy. Si no estoy, saldré a buscarte. Porque mi única misión siempre ha sido amarte. Podré hacerme sombra al sol. Y con las piedras tropezarme. Pero no pienso parar hasta alcanzarte. Yo salto al vacío, tu fuego es el mío. Contigo me quemaré. Voy a luchar por tu amor, aunque me falles. Voy a cruzar sin mirar todas las calles. Voy a vivir por tu amor, a pelear por tu amor. Y nunca es tarde, y nunca es tarde, y nunca es tarde. Y nunca es tarde, y nunca es tarde, y nunca es tarde. Y nunca es tarde, y nunca es tarde. Tú eres sal para mi ser. A tu merced mi vida entera. Yo te sigo sin saber lo que me espera. Yo salto al vacío, tu fuego es el mío. Y nunca es tarde, y nunca es tarde. Y nunca es tarde Si es mañana que más da Yo te doy mi eternidad Mi locura, mi verdad Junto a ti el tiempo es nadie Prometer está de más En mis ojos lo verás Con mirármelo sabrás Voy a luchar por tu amor Aunque me falles Voy a cruzar sin mirar Todas las calles Voy a vivir por tu amor A pelear por tu amor Y nunca es tarde Y nunca es tarde Y nunca es tarde Y nunca es tarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por estar con vosotros! ¡Ay, muchísimas gracias a vosotros! ¡Gracias, hermosas! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias, hermosas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nunca nos permite sorprender esa maravillosa voz que tiene! ¡Gracias por estar con la familia de un nuevo día! ¡Gracias! ¡Gracias!